Música Vengo por el anuncio ¿Cómo te llamas? Mario, Mario Moreno ¿Y a qué viniste? Se supone que venía a boxear Estamos aquí con Luis Gerardo Méndez en exclusiva y vamos a hablar de Cantinflas ahorita que ya está a punto de salir ¿Cómo estás? Bien, emocionado de ya compartirla con la gente creo que, pues eso hay películas que te emocionan más que otras de presentar y esta sin duda pues creo que es de las películas más esperadas en México y particularmente de las que yo he hecho de las que más me emociona compartir ¿Cómo fue la preparación de ustedes como actores? ¿Qué ocurre específicamente? ¿Cómo te metiste al papel que investigaste? Pues sí, había como un trabajo de mucha observación nosotros estuvimos viendo mucho pues eso, las películas de Chilinsky que es mi personaje Oscar, las películas de Cantinflas pero sobre todo lo más complicado era como saber quiénes eran estos personajes cuando las cámaras dejaban de filmar ¿Cómo se comportaban cuando la cámara dejaba de filmar? Si tenían acento, por ejemplo, los rusos o no ¿Cómo se llevaba Chilinsky con Cantinflas? Porque mi personaje es Stanislav Chilinsky que es el mejor amigo y el socio de Cantinflas Ya van cinco pasadas y no se te graba Tú memorizas textos, yo no Yo improviso, tú no Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues ¿cómo le hacemos? A mí se me ocurrió un día meterme a Facebook y tuitear Chilinsky Digo, escribir Chilinsky Es que tengo una red social súper complicada Sí, de verdad Y entonces puse Chilinsky en Facebook y me aparecieron dos o tres contactos que además tenía amigos en común y resultó que uno de ellos me dijo, sí, es que él era mi... Yo soy su sobrino El Facebook lo conocí Ajá, ajá Entonces me tomó la llamada Intercambiamos varias llamadas muy largas y me contó cosas bien interesantes Y te puedo decir que a partir de eso incluso hasta el guión se modificó y fuimos encontrando cosas bien interesantes de la relación de estos dos ¿Cómo me incorporas todo eso? Toda esa historia porque ya tienes una historia mucho más grande que incluso lo que da el... Porque al final de cuentas la película se me cantí Sí, sí, sí Entonces, ¿cómo puedes incorporar todo eso que tienes al espacio que te toca? Pues, tienes que tratar de ser como escoger tus batallas, ¿no? Saber en qué momentos puedes decir y puedes mostrar cosas interesantes de este personaje A mí me interesaba contar eso, ¿no? Como el cariño que se tenían Hay una escena por ahí al final que no les voy a contar pero esa escena no estaba en el guión O sea, bueno, no era así lo que le digo yo Eso salió a partir de estas conversaciones con este chico Hay momentos, ¿no? El guión ya está escrito pero le vas modificando algunas cosas siempre y cuando al director le parezcan interesantes Por esa forma que tiene usted de hablar tan atravesada siempre hemos de terminar en la cárcel ¿Por qué le habló al señor juez? ¿Cómo le habló? Porque el juez, señor, me preguntó muy bien Si el juez está allí y usted como hombre entonces, vamos que ya porque es juez y uno lo que es muy bien ¿El hijo? Y tenían chance de improvisar porque me acuerdo mucho de las escenas en las que están en el escenario Sí Que tú estás fiel y fiel que se acate al guión y él no quiere Todo eso tenían chance de jugar allá afuera de las palabras que estaban escritas Sí, claro Jugábamos mucho Era complicado porque Oscar está haciendo el acento mexicano y el acento de cantinflas y cuando uno está haciendo acentos es difícil improvisar y que te salga bien de pronto porque todo viene de un estudio de semanas fonético de cómo dices la palabra Pero la verdad es que Oscar es muy bueno y de pronto improvisaba y salía bien y yo tenía que estar consciente todo el tiempo del acento ruso Sí Pero pues después de ya una semana de filmar o dos semanas ya te sientes más libre para jugar ¿Y cuando estás haciendo el acento y de tan corte ya te vuelves así tú normal o sigues...? Los actores normales sí Yo tengo un problema medio esquizoide y no O sea, yo estoy media hora antes de la escena Pregúntale a Ilse Salas y a Oscar me odiaban porque yo estaba todo el tiempo haciendo el acento ruso porque tengo mis inseguridades ¿no? Entonces pensaba que no me salía bien entonces todo el tiempo estaba Trostoyevsky Stanislavsky todo el tiempo antes de... Y estaba gritando todo el tiempo Además la manera en la que actúa Chilinski que es todo aquí lo sabe que todo lo habla así ¿no? Entonces todo el tiempo estaba hablando así antes de entrar a la escena y creo que sí los tenía un poquito hasta la madre pero bueno es parte del trabajo pero no hacías que se te llamara al Chilinski y decirlo No No, todavía no estoy tan mal A veces necesito un diccionario para entenderte Pris ¡Suscríbete al canal!